Continuamos hablando de noticias locales, esta vez del curso que se realizará el próximo viernes y sábado en el municipio de Sonzón, donde Indeportes Antioquia y la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD impactarán a todos los monitores y a todos los amantes del deporte en Sonzón. Indeportes Antioquia y la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD desarrollarán durante la próxima semana el curso Gestión Administrativa y Social de Escenarios Deportivos, Recreativos y de Actividad Física en Sonzón, curso que tendrá certificación y que iniciará el viernes 2 de diciembre desde las 8 de la mañana. Para que llegara a nuestro municipio este curso, certificado además por Indeportes Antioquia de Gestión Administrativa sobre escenarios deportivos, que es de vital importancia para nuestro municipio y para nuestros monitores. Adicional a esto, nosotros venimos trabajando desde la Dirección Técnica de Deportes de la mano de líderes rurales deportivos, que nos han ayudado demasiado a expandirnos en la zona rural y que también están invitados para justamente estas fechas para este curso, para que se cualifiquen, para que aprendan, para que empiecen a ampliar más su conocimiento y nos puedan seguir apoyando más desde cada una de sus zonas rurales. A este evento académico gratuito, que tendrá tres jornadas de formación, está invitada toda la comunidad amante del deporte en Sonzón. Por tanto, se invita a quienes estén interesados en participar, preguntar en la Dirección de Deportes, en la Ciudad de la Educativa Lago o en el número de celular 320-680-0912. Sí, claro, en el momento, entonces ya tenemos las fechas definidas, entonces va a ser el viernes 2, creo que iniciamos a las 8 de la mañana, el sábado también iniciamos a las 8 de la mañana y a los 8 días, precisamente por darle como la cobertura a nuestros líderes rurales de que en semana es un poco dispendioso, también a los 8 días, precisamente el 10, iniciaremos desde las 8 de la mañana para dar culminación, digamos, a este hermoso curso que es indispensable para todo el ente deportivo y social.